hola amigos como están les traigo de nuevo un vídeo pero en esta ocasión no pienso agregar nada y sólo vengo a mostrarles la nueva colección prisma 2 quiero revisar ciertas armas porque yo sé que los canales más grandes ya ya las revisaron y hicieron aperturas de caja bueno este es un canal un canal pobre no voy a abrir caja menos en la situación en la que estamos por lo menos acá en mi país chile y menos donde el gobierno no nos ayudan absolutamente nada por lo menos económicamente no tanto con dinero sino que con con víveres con insumos médicos y cosas de esa índole entonces el poco dinero que estamos manejando y que nos tiene que durar tres meses ya que las trabaja el trabajo no nos van a pagar nada en estos tres meses el dinero hay que estirarlo todo lo posible pero bueno volviendo al vídeo que venía mostrarles en parte los precios para chile de las armas que están hoy en día vamos a partir con las armas de color azul ya la caja no sé en cuanto estará honestamente pero las armas por lo menos las que son de color azul están muy muy caras estas son todas recién fabricadas si se fijan la más barata azul es la el revólver el bomb forget 1556 pesos azul ya esto es de grado militar las armas azules en sí no son muy bonitas de hecho ni la aguja la encuentro bonita a ver veámosla bien en el juego bueno no es fea ya tiene lo suyo el arma pero ya por ser coral azul ustedes saben que pierde pierde el valor pero que hay dos armas que llaman la atención que son la de ser eagle y creo que no es fea hay opiniones variadas respecto a esta a esta arma no es fea pero como escuché a poker en el vídeo que dio en la tarde tiene pinta como de ser de cartón no es fea no es lo más lindo que hay en desert pero por ahora salva la blue play blue play no sé cómo se pronunciará a ver y miren y para ser honesto bien honesto es la doble pesta muy muy caro en relación fabricado pero creo que hay una mp9 que es capilar es cierto si no me equivoco a ver veamos rapidito mp9 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 mientras cargas revisamos la ingame yo no la encuentro fea de hecho la encuentro muy bonita la usaría y es más bonita que varias a doble p azules que andan por ahí tiene mejor diseño un poco más colorido yo lo usaría personalmente tengo dos pero igual me gustaría tener una tercera a ver en este caso qué hice vamos a ver todas las capillari que hay capillari capillari con tres tres capillari ajá no no hay más me están sí sí está la five seven y la mp9 ahí está si hay una mp9 dejémoslas todas recién fabricados así obviamente lo que es mp9 y lo que es five seven son una mierda ya miren 209 pesos y 323 pesos es menos de de un dólar menos de la mitad de un dólar y a ver la capillari capillare se llama acá que está en español la capillaris five seven no es feísima para nada y creo que la mp9 tampoco 9 mp9 mp9 No, de hecho no son feas Son algo común y muy económica Quiero ver el precio de la caja Aparecerá por ese... No Le puse prisma Quiero saber el valor de mi prisma Ok Aparecerá por prisma o No Pongámosle prisma Saquémosle el caja Ah no, saquémosle el recién fabricado Mejor Acá está Está a 5.000 pesos Válgame Dios Estos son más de 5 dólares son 4.000 pesos aproximadamente 4.000 y algo Son como 6 dólares, 7 dólares Wow Y si no te toca No te toca De esos 5.000 y algo A ver Pucha, para recuperar dinero Por lo menos Actualmente Porque estamos conscientes Que las armas más adelante Van a bajar Para recuperar Profit Ya al tiro Tiene que salirte Desde una Desert Eagle Para arriba Cualquiera Cualquiera de esta caja Que te salga con Star Trek Bueno, no cualquiera Menos el revólver Desde la MP5 Para arriba Con Star Trek Y Desert Eagle Y AWP Sin Star Trek Sacas Recuperas el dinero de la caja Wow Lo que hace Una caja nueva Hace que todo se dispare Bueno, pero en fin Creo que la AWP es bonita Y creo que vale la pena Dentro de las capilares Estaría Agrandando un poco Lo que es la colección capilar Pero esta bonita No se que piensan ustedes En fin Sigamos viendo Ahora lo que es Armas rosadas De grado restringido Siempre en recién fabricado Bueno, hay que considerar Que salgan recién fabricado Las armas Porque si no salen Recién fabricado No No van a estar sacando Profit tampoco En fin En recién fabricado De aquí A ver Yo soy harto De usar escopeta Sobre todo DCT Me gusta bastante Incluso a veces Pierdo un poco El recoil De las armas Por usar la escopeta Creo que esta es bonita Apocalipto Obviamente viene de Apocalipsis Haciendo referencia Que el mundo Está perdido Wow 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 Está preciosa Está preciosa No tengo nada Que decir La tendría en mi inventario Pero como no la tengo En fin Las caras Yo la encuentro bonita Varios no la encuentran bonita Pero yo la encuentro bonita Tiene bonitos colores Son llamativos Están bien ubicados Me gusta Me gusta La Febertrim Ya no tomé en cuenta La P2000 Porque encuentro Una pistola Que no usa nadie Bueno si Durante juegue Habían varios Camaradas Usando esa pistola A mi me salió El AWP Febertrim Recién fabricado Con Star Trek Jugando en Skinclav Hace tiempo atrás En la caja Lucky Imagínense Imagínense mi felicidad No No me gusta Creo que se ve más bonito La AWP No se ve mal Pero creo que no se ve Se ve mejor La AWP Wow 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 La SG Esta maldita arma Que usan todo Y que está Está más rota Aquí Ahora que la veo In-game Se ve bonita Se ve bastante bonita De vez en cuando La uso Debo Lo confieso Pero Pero esta se ve Bastante bonita Las moraditas No hay más Wow No hay más Vamos a lo que es Rosato Del tipo Clasificado De aquí Honestamente Bueno Esto es una opinión Pero totalmente No 63 mil pesos Chilenos Wow Son como 90 dólares Wow Pero tiene que salir En recién fabricado Wow De verdad que Wow 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 Esta caja me tiene Bastante desconcertado El AK me gusta harto Yo lo usaría Ay no me fijé El balón Lo veo al tiro El diseño Esta bastante bonito Se ve Muy bien Y Cuanto esta la caja Uy 68 mil pesos Ay Mi billetera Tiembla Y la mag No la mag Es un deleite A la vista Es un verdadero Goce Le pones una música Una música No sé Tecno dance Y estamos bailando Espectacular Y los marcos Que se los dejaron Bien marcado En negro Hacen que Contraste Y el color Resalte más La holografía Wow Definitivamente Preciosa Esta marca No 300 200 Wow Como que De verdad Se les pasó la mano Con los precios De esta colección Perdón Y aquí nos vamos A de aspecto Encubierto Bueno Acá Honestamente La clock No es muy fuerte No me gusta mucho Creo que es más linda La Elemental de agua Pero la usaría Creo que la punta No debió Arquear una Tan negra Ojos azules A mi me gustan mucho Las chicas de ojos azules Y la player 2 Jugador 2 Esta yo Por la mitad En el corazón La encuentro Hermosa Muy Muy Hermosa Nada que decir Los precios Se dispararon Si Wow Están Quiero Quiero ver Esta es la última Pero todos los precios De probable 33 mil pesos Wow 48 Wow Que terrible Estos valores Bueno Este video Era cortito Muchachos Era más que nada Para mostrarles Un poco La colección En lo personal Me gustó bastante Pero Los precios Se dispararon Debo Debo decirlo Con mucha tristeza No tengo Gran inventario Tengo Poquitas armas Y creo que No voy a tener Más Perdí Mi Sueño Febril Perdón El frente Brumoso Me da acá Perdí Mi Deseril Código rojo Ahora tengo Esta Esta recién Fabricada Pero Nada más que decirles Muchachos Cuídense mucho Lévense bien Las manitos Mantén que Una buena higiene Respeten Para ser Respetados Y Por ahora Sería el video Espero les haya gustado Un like Me ayudaría mucho Y Adiós